Por dios, siempre olvidando de las cosas, aunque seas un hombre trabajador, sigue siendo un manojo de nervios hermanito. Veamos, cambiose y robo material didáctico. ¿Eh? Hay un broche de mujer en la cama. ¿Acaso él tenía una novia? Me preguntó si la novia de Guiyu lo habrá dejado olvidado. Tomioka sensei me lo contó. Ahora está en clase, se lo daré cuando termine. Cuento con usted. ¿Eh? Se parece el broche de mariposa que viene a cama. Me pregunto si será la novia de Guiyu. Otra vez. ¡Vamos, vamos! Pareces tranquila y gentil. Estoy deseando que llegue el día que me la presente. Informaré a Guiyu. ¿Eh? Tienen el mismo broche de mariposa. Tienes broches de mariposa idénticas. No me digas. ¿Sale con pies al mismo tiempo? Guiyu, tú... Gracias por tomarte las molestias. No, no. Todos gracias a tu hermana. ¿Cómo pudiste? Unos días después... Hermana, te he traído hoy para presentarte a mi novia. ¿Eh? Encantada de conocerte. Soy Shinobu Kocho. Nunca la había visto. ¿Será la cuarta? ¿Estás ahorita? ¿Estás ahorita? No, no. No, no. No, no. Gracias.